¡Suscríbete! Nadie duda que Nikola Tesla y Guillermo Marconi fueron grandes inventores que revolucionaron el mundo con sus hallazgos. Pero en esta ocasión nos centraremos en algunos de los pasajes más enigmáticos de sus vidas y que son desconocidos por la inmensa mayoría. A comienzos de la década de 1920, tras el primer conflicto bélico mundial, Marconi pasó varios años trabajando en su yate Electra, un buque que fue construido para la batalla, pero posteriormente desarmado y adquirido por el inventor italiano, que lo reconvirtió en un laboratorio. El yate estaba constituido por seis camarotes, dos para Marconi y su familia y otros cuatro para los invitados. Originalmente tenía más estancias, pero fueron reacondicionadas para colocar los instrumentos y máquinas que Marconi utilizaba en sus experimentos. Además, podía alojar una tripulación de hasta 30 miembros. Con el yate Electra, Marconi podía desplazarse a cualquier lugar del mundo sin interrumpir su investigación, por lo que el yate se convirtió en la base principal de sus operaciones. Sus experimentos a bordo del Electra, con la ayuda del físico italiano Landini, se centraron en el desarrollo de la antigravedad y la transmisión de energía sin cables, uno de los pilares fundamentales de su investigación, que también Tesla estaba desarrollando. En enero de 1930, desde el laboratorio flotante de Marconi, atracado en el puerto de Genova, consiguió emitir un pulso electromagnético a través de 16.000 kilómetros de distancia hasta llegar a su destino en Sydney. Los trenes de onda proyectados desde el barco consiguieron encender 3.000 bombillas del Ayuntamiento de la capital de Nueva Gales del Sur, en Australia. Esto significa que, desde hace casi 100 años, se conoce la tecnología y el procedimiento necesario para enviar energía desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de cables. ¿Cómo es posible que casi un siglo después tengamos la superficie del planeta cubierta de tendidos eléctricos y utilizando energías contaminantes? Es evidente que los intereses económicos están por encima del bienestar humano y del planeta. Uno de los últimos experimentos de Marconi, que tuvo una gran repercusión pública, fue dado a conocer por Raquel Mussolini, esposa del dictador italiano, quien en su libro biográfico describe un sorprendente experimento llevado a cabo a finales del mes de junio de 1936, en el trayecto que discurre entre Roma y Ostia. Guillermo Marconi había desarrollado un invento revolucionario. Con la ayuda de una radio misteriosa, podía interrumpir el circuito eléctrico de los motores de cualquier tipo de vehículo. De hecho, Raquel fue testigo presencial de lo ocurrido. Se desplazaba en su automóvil por la autovía cuando exactamente a las 3 horas el motor se paró y su chofer extrañado se bajó a revisar el estado del vehículo, sin poder explicarse cómo no funcionaba, a pesar de haberlo revisado a fondo y no encontrar ningún fallo. Pero lo más sorprendente fue que todos los automóviles y motocicletas que circulaban por la misma ruta se habían quedado quietos igualmente. Y más increíble aún fue que a las 3 y 35 todos los motores de los vehículos empezaron a responder con normalidad a su encendido y funcionamiento. Después de este suceso, Raquel se enteró por su marido lo que había ocurrido. Mussolini la dijo. Esta tarde has visto un experimento de alto secreto. Es un invento de Marconi que puede dar a Italia un poder militar superior sobre todos los países del mundo. Marconi había desarrollado un aparato conocido como el rayo de la muerte, un dispositivo capaz de alterar el funcionamiento eléctrico de cualquier aparato. Esto habría supuesto para Italia el triunfo ante cualquier conflicto bélico, acabando con las defensas o el ataque de cualquier enemigo. Es decir, este país habría sido prácticamente invencible. Sin embargo, el Vaticano, con el pontífice Pio XI a la cabeza, estaba alarmado por la magnitud que este increíble descubrimiento podría tener en el curso de los acontecimientos históricos. Y al parecer, ordenó a Mussolini que no continuara con la investigación de esta arma tan decisiva. E incluso llegó a ordenar la destrucción de todo lo vinculado a este invento. Tras el duro revés a las investigaciones de Marconi, este brillante inventor italiano, muere un año después, el 20 de julio de 1937, en unas circunstancias bastante extrañas según la opinión de sus allegados. Por lo que a partir de ese momento, nació la leyenda que dice que Marconi en realidad no murió aquel día, sino que decidió desaparecer de la escena pública para poder desarrollar sus experimentos en secreto, sin que nadie coartara su libertad para inventar lo que quisiera. Tanto por Italia como por América del Sur, se extendieron ciertos rumores acerca del destino secreto de Marconi. Decían que un grupo de científicos europeos habían construido una especie de ciudad subterránea en el cráter inactivo de un volcán en las selvas de Venezuela, y entre ellos se encontraban Landini y el propio Marconi, e incluso se hablaba de Nikola Tesla. Esta ciudad secreta habría sido financiada por las grandes fortunas de los inventores, y sería utilizada como base para desarrollar sus más variados experimentos sin censura, y entre ellos destaca la obtención de energía libre y la construcción de aeronaves basadas en la tecnología de antigravedad. Este trabajo se habría realizado en total clandestinidad, al margen de las grandes compañías energéticas, de la banca y de los gobiernos, porque es evidente que lo hubieran impedido y no les hubieran dejado desarrollar libremente sus inventos. La leyenda dice que esta comunidad tenía como objetivo alcanzar la paz mundial y el bien común de toda la humanidad. El escritor francés Robes Chagot publicó en 1974, en su libro El Enigma de los Andes, los detalles sobre la leyenda que rodea a esta misteriosa ciudad de científicos. Además, el periodista mexicano Mario Rojas Avendaño, al profundizar sobre sus investigaciones relativas a la ciudad subterránea de los Andes, concluyó que era una historia real al contactar con Narciso Genovese, un profesor de origen italiano que enseñaba física en la Baja California. Genovese afirmaba que había pasado algunos años viviendo en esa ciudad secreta, y relataba que estaba situada a 4.000 metros de altura, escondida entre las montañas de la jungla de la Amazonía, entre Venezuela y Brasil, una zona que se halla continuamente cubierta de nubes, que tiene una vegetación abundante y se encuentra a kilómetros de distancia de las carreteras más cercanas. Además, decía que la ciudad era autosuficiente. Sus habitantes utilizaban la energía cósmica y tenían naves capaces de atravesar continentes a una velocidad increíble y de resistir enormes presiones. Afirmaba incluso que los viajes tripulados a la Luna y a Marte ya eran posibles entonces. Es decir, existe la posibilidad de que algunas fotografías realizadas a los llamados platillos voladores en realidad podrían pertenecer a aparatos construidos con la tecnología de Tesla o Marconi. Y posiblemente esto explicaría también por qué algunos platillos parecen evolucionar en estética y capacidades a medida que pasan los años. La tecnología de Tesla y Marconi estaba décadas por delante de la de los alemanes y estadounidenses en condiciones normales. ¿Quién sabe hasta dónde pudieron llegar? ¿Es posible que la teletransportación, los viajes en el tiempo y otros avances inimaginables fueran posibles hace 50 años? Cuando los intereses económicos dejen de dominar nuestro mundo, entonces sucederá que toda esa tecnología oculta saldrá a la luz. Y ese día conoceremos una nueva humanidad sin límites físicos ni tecnológicos.